Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Empezamos una nueva mañana. Dios está contigo y está conmigo, ya que podemos abrir nuestros ojos a este nuevo día que nos ha dado. ¿Recuerdas la historia que comenzamos ayer? Pues hoy la continuaremos. Para hoy 20 de noviembre llega gracias a José Contreras desde la República Dominicana y trae como título, De la calle Lodebar a la calle Restauración, segunda parte. El texto bíblico lo encontramos en 2 Samuel 9, verso 11 y dice, Y Mefiboset comía siempre a la mesa de David, como uno de los hijos del rey. Un día, movido por el odio, tomé la decisión de matar a mi madrastra con un cuchillo. Pero gracias a Dios, me acobardé y no lo hice. Ese día mi papá me dio la peor paliza que se puede dar a un hijo y me echó de la casa con apenas 13 años. Ya en la calle, solo y sin familia, caí en el mundo de la delincuencia. Un robo, drogas, tatuajes y mucha promiscuidad. Ese era mi pan de cada día. Mi vida perdió sentido y llegué a desear la muerte. Muy a menudo pensaba, Mi vida no vale nada, soy una basura. Para colmo de males, legalmente ni siquiera había nacido, pues mis padres nunca me declararon, así que tampoco había podido asistir a la escuela. Mientras vivía en la calle y practicaba la delincuencia, varias personas intentaron hablarme de Jesús. E incluso me invitaron a la iglesia, pero nunca me interesé. Decía que el evangelio era para gente vieja y que yo debía gozar la vida. Creo que Dios de verdad estaba interesado en mi salvación, porque continuó insistiendo hasta que un día toqué fondo. Intenté suicidarme, pero no lo conseguí. Al otro día, mi mejor amigo se quitó la vida con la misma pistola que yo había usado para intentar acabar con mi existencia. Caí en las garras de la depresión. No podía conciliar el sueño, hasta que un día el Señor, al igual que David, preguntó, ¿Hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia? Un joven llamado Julio César Vázquez respondió, Sí, hay un joven conocido como el toro, está perdido y necesita a Cristo. Ese día, Julio me habló del amor de Jesús y me invitó a una serie de reuniones con el pastor Bullón. Allí el Espíritu Santo tocó mi corazón y el resto es historia. El Rey me mandó a llamar, alabado sea su nombre. Hoy soy un hombre nuevo. Jesús sanó las heridas de mi alma y sacó todo el odio que había en mi corazón. Me reconcilié con mi familia. Conocí a una joven adventista con la que formé una familia y hoy me dedico a predicar y cantar del amor de Cristo. Dios cambió mi dirección de la calle Lodebar a la calle Restauración. Querido amigo, Dios quiere hacer un milagro en tu vida esta mañana. No importa cuán hondo hayas caído, Dios quiere sacarte, tomarte de tu mano y lo puede hacer en este mismo instante. La decisión es tuya. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!